Noche, sesiones extras en la plenaria del Senado. Concluimos primer año en el Senado. Tranquilidad total por la coherencia asumida. Mi único valor agregado en política. ¿Andrés, votaste el código electoral? Voté no. Código electoral, 100% asistencia, 100% oposición democrática. Andrés Guerra Hoyos. Hola, un saludo. Última sesión del primer año en el Senado de la República. Gracias a los antioquenis. Tres cositas claras y concretas. La primera, 100% de asistencia, comisión quinta, comisión de ética y en plenaria del Senado. Estamos en la plenaria, en la última del primer año, acá, presente ya. Segundo, voté negativo el código electoral, a la que lo tengan muy claro. No acompaño el proceso del registrador actual. Y tercero, ustedes lo sabían, y así lo defendimos. Votamos en contra de la legalización del cannabis para el país. Tres putos lucharon, 100% de asistencia en mi tarea. Segundo, voté en contra del código electoral. Y tercero, voté en contra, como saben, el tema de la legalización de los canabios. Un abrazo. En la plenaria. En la última de este primer año. Buenas tardes a todos.